Viene con el lateral Renzo Rabino, bajo nuestro, cabecea a Noguera, le gana a Villar, va a buscar Tiago Galeto, recupera a Brian González, dio para Villar, escapa de Noguera, se la llevó Villar, solo Furtado, lo tiene Cerro Largo, viene Furtado, enganchó, sigue Furtado, juega la pisosa y la pelota dentro del área hacia el medio, lo tiene Villar, saca Nacional Lozano, saca Nacional el golpe, no ha tenido culminación Cerro Largo, si no podía ser ganado el partido, y acaba en tren, Treza, viene Centro, Fagundes, ¡Gol! 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 De Nacional Fagundes, el único que podía hacer algo en este Nacional de hoy día, el centro, de Treza, les juro que quiso hacer otra cosa, les juro, eh, pero Fagundes, con el puntín, con un control desvió nada más la pelota, Ventancur vencido, pedía como, por favor, que la pelota no entrase, y pidiendo permiso se mete sobre el arco, Nacional pasa a ganar un gol contra cero, en la contra, cuando lo había tenido Cerro Largo, y la culminación fue el pecado, Nacional consigue un gol que puede dar la tranquilidad, gana un a cero. 80% el gol de Alfonso Treza, primero por velocidad, segundo para ir a pelear una pelota, y ganarla, y después por escapar bien, y poner el balón en el área, para la penetración de Fagundes, que no quiso rematar, la quiso dominar la pelota, le queda largo el control orientado, y bueno, este, el arquero se había jugado, tratar de interceptar el avance de Fagundes, y se quedó por el camino, pagando. Apertura de Nacional, de un Nacional que había construido, alguna jugada incisiva, precisa, en la combinación colectiva, y que termina facturando, gracias a la velocidad, y al temple de Treza, para ir a pelear una pelota, y asistirlo a Fagundes. Es el segundo de Fagundes, en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.